¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? Hoy vamos a escapar en Roblox de la guardería de Betty. Betty, 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 Betty la fea. Ay, pero parece que está enojada. Ajá, ajá. Vamos a jugarlo. Y aquí estamos. Como ves bien, estamos en una guardería. Somos como unos niños pequeños. Y Betty, en este momento está hablando por teléfono. Vamos a jugar dándole al botón jugar. Claro, hay que darle al botón jugar. ¿Qué más? Ah, tiene que ser la versión fácil porque es la primera vez. Y aquí estamos. Y somos un niño, monosílabo, eres un monito. Ajá, ajá. Y aquí hay que tocar un botón para poder abrir la guardería. Y entonces, correr para que no nos vea Betty. ¡Corre, monosílabo, que no te vea Betty, que está hablando por teléfono! ¡Corre! ¡Ay, ay! Por ahí puedes saltar, claro. Y ahora, por la ventilación y escapamos. ¡Escapa, monito de Betty la fea! Ajá, ajá. Aquí vamos por el ducto de ventilación. Damos una vuelta. Abrimos la otra rejilla. Y ahora caemos en otro lado. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Estamos todavía en el interior de la ventilación. Y como ves, hay una parte del ducto que nos va a servir para brincar. ¡Ay, sí! ¡Brinca! ¡Brinca! Cuidado ahí, cuidado. ¡Brinca! ¡Ay, se ve muy profundo eso! ¡Oh, my God! ¡Te felicito, monosílabo! Ajá, ajá. Ahora tocamos otro botón para que se abran unas compuertas que hacen como de peldaños. Tenemos que brincar muy rápido porque pueden devolverse otra vez y caemos. ¡Ay! ¡Ay, pero lo lograste, monosílabo! Ahora los ductos con cuidado. ¡Ay, cuidado otra vez! ¡Cuidado! ¡Ay! Y ahora hay que abrir otra vez esta rejilla y volver a ir por el ducto. Aquí estamos acompañados de dos chicas. Y hay que caer aquí. Uno, dos. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Otra vez en la guardería! ¡No puede ser! ¡Ay, ahí está Betty! ¡Ay, no sé, monosílabo! ¿Será que corremos a donde está ella? ¿Qué hacemos? ¡Pues una vez más está hablando por teléfono! ¡Hay que correr! ¡Cuidado, se dio cuenta! ¡Corre, Eddie, corre! ¡Corre! Se dio cuenta, pero... ¡Corre! ...de posibilidad a tocar el botón. ¡Sí! Y creo que va a abrir una puerta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! Creo que perdimos. ¡Ajá, ajá! ¡Ah, pero volvemos a comenzar! ¡Sí! Y ahora hay que tener cuidado. Creo que hay que ir más rápido. Vamos a ver. ¡Corre! ¡Ya nos vio! Seguimos adelante. ¡Corre! Corremos. ¡Cuidado! ¡Tocamos el botón! ¡Cuidado! ¡Damos vuelta y... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Dónde está la barra para animarnos? ¿Dónde está la barra? Oye, no lo sé. Vamos otra vez. Esta vez es la vencida. La tercera. ¡Ajá, ajá! Vamos una vez más. Pero creo que tengo una idea. Voy a hacer que ella haga un movimiento circular. ¡Cuidado! Se cansa un poco. Toco el botón. ¡Y ahora me voy por la orilla! ¡Corre! ¡Y mira! ¡Corre! ¡Mira! ¡Corre! ¡Lo logré! ¡Guau! ¡Lo lograste, monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Sí! 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 Ajá, ajá. Y aquí dice, construye tu camino hacia arriba. Creo que tenemos que tratar de salir de esa reja. Para eso vamos a usar estos dados. Poco a poco vamos construyendo. Creo que aquí podemos saltar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo lograste, monosílabo! ¡Eres un crack, 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 crack! Ahora hay que tomar otra vez los cubos de madera para poder ir por el aire acondicionado. ¡Ay! ¡Estoy cansado, monosílabo! ¡No te preocupes, Nicola! Vamos a ir por el ducto de aire acondicionado una vez más. Creo que puedo saltar y ya. ¡Aquí estoy! Vamos a correr por el ducto. Corremos, corremos y hay que saltar otra vez. A ver. ¡Guau! Y creo que estamos en un lugar muy subterráneo. A ver, ¿dónde nos va a llevar? Aquí hay otra rejilla. La abrimos y ahora... ¡Saltamos! ¡Guau! Estamos como en un sótano. Y otra vez tenemos una reja. ¿Será que hay que abrir esta puerta? No sé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y dónde está la barra? ¿Qué se nos ocurre? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, mira, las chicas están haciendo algo. Suben por el ducto. Siguen subiendo. Y salimos. ¡Felicitaciones, Borosílaba! ¡Ajá, ajá! ¡Seguimos adelante! Y ahora tenemos unas rejas más altas. ¿Por dónde vamos? A ver, la chica nos está indicando que hay que subir por aquí. Seguimos por la tubería roja. A ver, a ver, a ver, con mucho cuidado porque nos podemos caer. Seguimos por la tubería. Y ahora creo que saltamos aquí. ¡Ay, con cuidado, Monosílabo! ¡Eso se ve ahí! ¡Cuidado! ¡Ay, me da miedito, Monosílabo! Tienes que ir con mucho cuidado hasta llegar al ducto. A ver, tenemos que saltar. Uno, dos, tres. ¡Guau! ¡Lo lograste, Monosílabo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Seguimos adelante en este piso de madera! Y ahora hay que seguir por esta línea. Tenemos que tratar de abrir esta puerta. ¿Habrá algún botón, algún botón, algún botón? Oye, no lo sé. ¡Ah! ¡Cuidado con esos láseres! Parece corriente eléctrica. ¡Hay que saltar, 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 saltar! ¡Saltar una vez más! ¡Y llegamos al botón! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, está muy bien, Monosílabo! Ahora hay que buscar saltar otra vez. ¡Salta! ¡Con cuidado, salta! ¡Cuidado con lo eléctrico, salta! ¡Ay, salta! ¡Cuidado, Monosílabo! ¡Ay, creo que perdí! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Volvimos a aparecer! ¡Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Está abierta la puerta porque tocamos el botón! ¡Eres un crack, 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 Monosílabo! ¿Ahora dónde vamos? ¡Otra vez por la escalera! ¡Abrimos esa puerta! ¡Por fin salimos! ¡Por fin! ¡Y ahora estamos! ¡Ay, cuidado! ¡Aquí hay un botadero de material radioactivo! ¡No puedes tocarlo, Monosílabo! ¡Ten mucho cuidado! ¡Pasa por un lado! ¡Aquí hay que brincar, pero con mucho cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Se está moviendo mucho! ¡Ajá, ajá! ¡Más bien! ¡Se está hundiendo! ¡Con el líquido radioactivo! ¡Hay que saltar muy rápido! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Y otra vez! ¡Felicitaciones, Monosílabo! ¡Ajá! ¡Y ese señor quién es! ¡Se parece a Betty! ¡Pero es hombre! ¡Tiene un lunar y todo! ¡Es el hermano de Betty! ¡Creo que se llama Ben! ¡Ay! ¡El conserje! ¡Y tienes un arma, Monosílabo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Creo que tienes que perseguirlo! ¡O él te persigue! ¡No sé! ¡Ay! ¡Y está botando algo muy oloroso! ¡Ajá! ¡Dispárale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otra vez! ¡Creo que la barra de la vida está bajando! ¡Estamos ganando! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo lograste! ¡Ajá, ajá! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, Monosílabo! ¡Pero cómo hacemos para volver a entrar a la guardería! ¡Ay! ¡Como siempre te digo! ¡Tienes que darle me gusta a este video! ¡Seguirnos en YouTube! ¡Y también en Roblox! ¡Como Monosílabo Real! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós!